continuamos señoras y señores continuamos estamos en vivo hoy es 26 de enero año 2024 vean que estamos en vivo 26 de enero 11 con 51 minutos de la mañana como ya grabé todo ya hice todos mis vídeos pero quiero esta primera parte hacerlo en vivo para ti como ya yo grabé mis vídeos te los voy a presentar ok lo voy a colocar simultáneamente para luego para darles un detalle a todos ustedes primero hoy hablaremos lo siguiente bienvenidos todos nuevamente bienvenidos todos aries tienes que quedarte para que escuches tu signo hoy te va a gustar te va a gustar va a estar interesante te va a gustar ok es algo muy importante que tengo que decirte Tauro los demás no tienen la culpa de tu fracaso ahora escucha este horóscopo porque tengo muchas cosas que decirte tengo muchas cosas que decirte Géminis Géminis yo sé que tú a pesar de todo lo que has vivido tú eres una persona afortunada tú eres una persona afortunada a pesar de todo lo que tú has vivido eres una persona afortunada antes de la medianoche te va a suceder algo antes de la medianoche va a suceder algo cáncer hoy te voy a hablar cosas de tu vida real sucesos de tu vida real te voy a hablar hoy en el signo Leo yo sé que te tienen envidia hoy te voy a hablar de tu presente y me voy a enfocar en tu futuro voy a hablar de tu presente y me voy a enfocar en tu futuro Virgo está bien no me hagas caso mira tú es una cosa tú sabes que aprendí yo Virgo tú sabes que aprendí yo a dejar que cada quien haga con su vida lo que quiere yo no me quejo yo gracias a Dios lo poco o lo mucho que he construido ha sido con sacrificio pero no me quedo con menos yo no nací para hacer la cola yo sé que detrás de mí vienen muchas personas que están demostrando su trabajo y su talento los aplaudo los aplaudo de verdad que los aplaudo y me gusta que sigan haciendo pero tienen que hacerlo bien no vayan a trastornar trastocar transformar cosas por capricho el capricho te lleva a la perdición entonces Virgo tú le dices la cosa por aquí sale por aquí no te amargues tu vida entonces Virgo no creas que todo te lo sabes siempre detrás siempre por encima de uno hay alguien que tiene más conocimiento cuando tú te prepares tienes que prepararte para ser el mejor o para ser la mejor ¿me explico? no yo 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 leo nada más que el tarot ajá tú no haces daño no no eso que lo haga otra persona yo soy una persona de luz usted está equivocado usted está equivocada como tú le salvas la vida a una persona a quien tú le estás viendo una situación bastante delicada ¿cómo? bueno le digo que haga esto usted está equivocado Virgo Libra hoy me vas a agradecer lo que yo te voy a decir a ti usted me va a agradecer a mí lo que yo le voy a decir hoy en su signo Scorpio usted hoy se enfrenta a una cruda realidad usted hoy se enfrenta a una cruda realidad verás a tu contrario pasar verás el enemigo de la noche la sombra nocturna la saeta que vuela de noche prepárate con lo que vas a oír en tu signo Sagitario nunca pensaste que sucedería te voy a dedicar este maravilloso horóscopo para ti te voy a dedicar este maravilloso horóscopo para ti te lo voy a dedicar Capricornio te voy a decir algo escucha el mensaje que te voy a decir con las cartas del tarot un buen consejo te salva un mal consejo te destruye lo que te puedo decir que mis cartas del tarot no se equivocan y más si yo te voy a leer las cartas no me voy a equivocar caramba entiéndeme chamo chamo pavo pava eres una chama joven aprovecha tu juventud no pierdas tu tiempo con gente que te hace perder tu tiempo ok te gusta la playa ve la playa te gusta disfrutar sí pero ese tiempo mira ese tiempo que tú pierdes compartiendo con personas todos los días enfrascada con personas todos los días que creen que te comen el mundo detrás de ti hay personas que se desvelan se sacrifican y ese tiempo que tú derrochas lo toman otras personas estudian se preparan hacen cursos talleres redes sociales plataformas yo te aseguro que tú en dos años eres estás quebrada a nivel económico y yo te apuesto que esta persona que viene detrás de ti que se aprovechó de tu tiempo va a crecer va a tener dinero va a evolucionar va a prosperar va a tener casa carro dinero abundancia y se va a dar los gustos que le dé la gana ¿por qué? porque se sacrificó un tiempo entonces te voy a decir algo que va a salvar y mejorar tu vida Capricornio Acuario un ángel que te ama un ángel que te ama desde el cielo dice dile Acuario que escuche todo esto que yo le quiero decir escúchalo hasta el final dile que escuche esto que yo le quiero decir va a haber una palabra que te voy a decir en Acuario que te va que te va a remover la fibra Pisces se caen las caretas en el horóscopo de hoy tu ángel de la guarda te va a hablar yo voy a hacer leyendo las cartas que tu ángel de la guarda se conecte contigo vas a sentir la energía ok vamos a ver no traje agua para acá regáleme un minutico ok vamos a comenzar para las consultas psíquicas ok vamos a comenzar con la consulta psíquica para ustedes y les voy a enseñar algo para que la aprendan denme unos minuticos voy a buscar un agua aquí ok ay Dios mío de verdad que yo me debo ganar un Oscar porque yo creo que soy uno de los personajes en televisión en Youtube en redes sociales que creo que más programas de televisión y más este programas ha realizado en tan poco tiempo en Youtube ok veo voy a comenzar con una persona vamos a tomar vamos a tomar una persona vean quiero que veas esto por favor quiero que vean esto necesito que tú de verdad lo sepas porque necesito que tú de ahora en adelante no me digas a mí soy numerología tal no yo necesito que tú lo aprendas por favor voy a enseñarte esto porque te voy a enseñar tu círculo del destino y te voy a hacer una consulta psíquica ok comenzamos tenemos Alejandra Alejandra discúlpame mis errores ortográficos ok Alejandra tú naces el 9 4 del año 2012 ok tienes 9 4 2 2 13 2 2 4 4 8 ok ahora fíjate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yo no debería enseñar esto no debería de enseñarlo ok no debería de enseñarlo sí porque por ahí he visto varias personas que me han pasado mensajes donde hay alguien que está copiando esto igualito como lo hago yo si mientras más le doy más quiere imitarme entonces yo soy demasiado difícil en esto perdóname que no te lo muestra Alejandra ok veamos pero te lo voy a hacer pero te lo voy a hacer dame un minuto ok ok fíjate Alejandra tú eres 8 4 2 8 2 4 9 tienes una numerología 8 tú eres una líder por naturaleza con signos por ejemplo de fuego área lejos sagitario tú puedes a pesar tú puedes formalizar una relación meramente amistosa de familia de hermandad de hogar de pareja área lejos sagitario ok puedes construir puedes construir una relación muy estable con esta persona con signos por ejemplo como cáncer Scorpio y Pisces tú vas a tener la oportunidad de recibir ese apoyo para que te realcen para que te levanten para que tú prosperes o sea son personas que te van a impulsar para que tú con fe con fuerza con esmero y con dedicación logres lo que tú quieras en la vida con personas de signo tierra son personas que te van a ayudar para que tú tú te prepares tú estudies son personas que te van a impulsar a la formación a la capacitación son personas que te toman de la mano y te motivan te inspiran te ayudan a ver la vida de una manera distinta pero sobre todo son personas que te hacen ver la realidad cruda cruda de la vida son personas que te muestran el verdadero panorama en tu vida y las personas de signo aire son personas que también te pueden ayudar para que tú encuentres tu verdadero camino o tu verdadero propósito de vida tu verdadero propósito de vida ¿qué pasa? numéricamente numéricamente usted cuando tenga 34 38 años cuando tenga 34 38 años usted tiene que ser una vigilante vigilante de sus glándulas mamarias 100% además cuando tengas entre 34 y 38 años tú tienes que buscar ya tú eres una mujer adulta hacerse un estudio genético tienes que hacerte un estudio genético por otro lado tú en esta numerología tienes un don de tipo espiritual que tienes que desarrollar y por otro lado dice que tienes que tener cuidado con quien te abres porque eres muy confiada le das confianza a la gente no pierdas tu tiempo con personas que te hacen perder el tiempo que no le aportan nada a tu vida y aquí hay una mujer de pelo blanco pelo canoso pelo blanco es una magia que está contigo es una señora que falleció debe de tener más o menos años de muerta tenía el cabello castaño o el cabello blanco y es como tu ángel guardián es como y usaba lentes esta persona no te conozco tendría que verte cara a cara para sentir tu energía no te conozco pero esto es lo que dice esto y la carrera más idónea para ti es psicología tienes que estudiar astrología tienes que estudiar todo lo que tiene que ver con el mundo en la espiritualidad ahí te dejo ese regalo veamos señoras y señores otra persona vamos con otra persona vamos con otra persona vamos a ver vamos a tomar un caballero por favor Alejandra Alejandra me comprometo a analizarte a ti por favor oíste a esta persona pasa muy rápido un caballero un caballero aquí Juan Partidas Juan Partidas tienes que cuidarte de una falta de respeto de una falta de comunicación o que tú tengas un roce con alguien o que vayas a entrar en una crisis de palabra con alguien porque aquí algo se termina de una manera drástica y aquí tú tienes que ser cuidadoso con tu vida personal al amigo de tres días no se le enseña no se le educa tenemos ok fíjate las personas de signo cáncer escorpio y piscis son personas que te van a ayudar no solamente en el plano amoroso van a ser compatibles contigo en el plano amoroso van a ser compatibles en el plano de negocio de invertir de hacer proyectos sin embargo tienes que ser cuidadoso con la mentira cuando la verdad sale a flota la mentira se esconde y se abochorna entonces personas como cáncer escorpio y piscis te van a ayudar para que tú realces ese ímpetu para el amor para el hogar para la familia te van a hacer pisar firme te van a bajar tierra porque tú a veces andas como en el aire o tú a veces haces lo que tú quieres y a veces eres terco testarudo como tú solo pero te hace falta una relación de agua para que te aplaque para que te pongas derechito para que te ayude a caminar tu vida con Aries Leo y Sagitario son personas que te van a ayudar a organizar tu vida a poner en orden tus prioridades a organizar los planes los proyectos los negocios en tu vida con personas de signo tierra Tauro Virgo Capricornio los billetes para hacer dinero para hacer negocios para hacer inversiones pero sobre todo para organizar tu prioridad a nivel de negocios a nivel de viajes a nivel de estudios todo lo que tiene que ver con la parte tácita la parte tangible bienes terrenos propiedades negocios entonces Tauro Virgo y Capricornio te van a ayudar a ti a que tú logres ese proyecto de vida y las personas de signo aire Géminis Libra y Acuario son personas que te van a ayudar a ti a que tú pongas orden en tu vida emocional orden en tu vida emocional te van a enseñar para que no juegue con los sentimientos de nadie para que no no tomes decisiones aceleradas para que no vayas por caminos entorpecidos o caminos empedrados aquí usted no puede conducir una moto porque te veo montado en una moto y te veo en un problema de salud bastante grave por otro lado tenga mucho cuidado donde usted vive hay una calle larga casa por aquí casa por aquí al frente yo no sé qué es eso si es una pared o una redoma algo así parece como que es algo es como una curva y dice aquí que tiene que tener cuidado con una discusión con alguien o quizá por incompatibilidad de caracteres habla de ruptura una separación un rompimiento o a un alejamiento con alguien por causa de diferencias de caracteres ahora Juan estás en línea por favor respóndeme vamos a ver Jacqueline Fernández ¿cómo estás tú? sí que es Juan Juan dice que sí pero sí que es Juan sí que es Juan de lo que te acabo de decir dígame vamos con otro caballero y otra dama donde vivo hay una avenida larga traten de cuando escuchen de responderme porque no es fácil ok les prometí 10 minutos bueno hoy tenemos consultas hoy tenemos consultas para Aries Tauro Kemen y Cáncer Leo Virgo vamos a hacer algo voy a subir este video subo los signos de Aries hasta Pisces descansa unos 10 minutos y vamos con consulta para Aries consulta para Tauro consulta para Virgo perdón el tiempo que me alcance para darles la atención hoy estoy para ustedes y por ustedes ya regreso vamos con Aries vamos con Aries ah perdón me faltó una persona aquí qué pena me faltó una persona aquí se ve sí Paola creo que era qué pena bueno pero yo ahora después los signos Jacqueline Fernández cómo estás tú cómo te va en la por allá Dafne mi esposo es del 10 de abril del año 1998 nos dijeron que él tendrá un accidente a los 27 eso está mal hecho eso no se hace la persona que te dijo lo que te quería sacar era dinero o hacerte pasar una pena un dolor eso es un decreto viste eso es un decreto a él tiene que hacerle un recogimiento yo voy a la playa mando tres personas que me abran un hueco en la playa lo entierro con la cabeza hacia afuera le hago la velación a la orilla de la playa y hago el sac hago la ceremonia de la cabeza a los pies se abre el hueco se le rompe toda la ropa se saca se viste de blanco y se rompe el pacto entre la vida y la muerte pasa que la gente no sabe la gente hace esas cosas Dafne la gente dice esas cosas para ganar tributo eso no se hace yo no puedo si yo le veo a alguna persona yo no puedo decir eso porque eso está malo ese tipo ese tipo de personas son gente mala ¿dónde fuiste tú? Dafne respóndeme tú fuiste con unos salteros un palero porque eso te lo dijo un palero un saltero ah te lo dijo un babalado ¿viste? eso nos lo dijo un babalado ese señor está malo y que fue un loronique a dedico fue un peregrino y el cubano no debe decir eso él no puede decir eso que aunque la palabra de Urumila no cae al piso él no debe decir eso y dígaselo que yo se lo dije él no puede decir eso no importa si es mayor si es arombo si es lagualagua no me interesa pero una persona no puede decirle eso a alguien no puede está no está permitido nosotros hicimos un juramento que es salvar a la humanidad no destruirla ¿tú estás en dónde Dafne? eso son cuando tú te consultas con cualquier tipo de persona te encuentras este tipo de situación te encuentras con este tipo de situación pero bueno y me da igual quien sea sea amigo mío o no sea amigo mío no pudo haber dicho eso no tiene por qué decir eso no debe decir eso eso no se hace Dafne dame la fecha de nacimiento de tu esposo un momentico antes de irme para la consulta voy a ver si es verdad voy a ver si es verdad que es lo que te dijo ¿qué pasa Dafne? que a él lo consultaron dame la fecha de nacimiento de tu esposo un momento Dafne lo que pasa es que a él lo consultaron con el École y o sea cuando tú consultas con el École tú puedes ver un tú puedes ver y perdóneme que hable este tema dentro de la dentro de la numerología y del tarot ya te voy a explicar perdóneme que hable estos temas que no tienen nada que ver con el ifiso no tienen nada que ver con la hocha no tienen nada que ver con el espiritismo no tienen nada que ver con el palo de monte pero para eso me preparé para este conocimiento yo le puedo hablar a ella Dafne que Odum te colocó la persona él tuvo que haberte dicho mira este es el Odum que salió que dice eso yo te digo si es verdad o no yo no puedo poner la palabra Urula en el piso no debo pero como religioso como religioso no debo decirle a una persona que tú vas no puedo si yo veo algo malo yo le digo mira tienes que hacer esto porque veo una perturbación veo algo difícil que me preocupa y le digo tienes que hacer esto me explico pero no sé si eso está mal hecho para que tú te consultas con cualquier tipo de persona eso pasa cuando la gente va y busca a cualquier tipo de persona y me da igual lo que piense esa persona vamos a ver tu esposo es buen hijo y tú sabes lo que lo salva tu esposo que es buen hijo tu esposo al ser buen hijo eso lo salva oíste todos en la vida no estamos exentos a que en cualquier momento tengamos que partir todos ¿me entiendes? porque la ley divina dice eso lo más seguro que tenemos nosotros es que cuando Dios decida tomaremos nuestra maleta para un viaje final ¿me explico? pero a él lo salva que es buen hijo y tú decir esto te pasa a ti porque tú por tú meterte en cualquier lugar y por querer buscar ayuda en cualquier lugar nadie nadie sea la Hualagua sea o no o Siguayú sea o Moogdum nadie tiene el derecho de decirle a una persona que tú cuando tengas tanta edad te vas a morir eso no se puede eso no se debe porque tú estás haciendo un decreto estás sentenciando a una persona pero aquí yo veo que tu marido es un buen hijo y eso lo salva ante Dios eso lo salva ¿me explico? entonces no pises más nunca esa casa más nunca olvídate de esas personas más nunca seguro te dijo que tenía que hacer ese santo y tenía que hacer ese santo ¿por qué? por el dinero no tiene sentido por el dinero no tiene sentido si se la gana el deber de él era haber dicho caramba mira este te veo una situación bastante difícil me preocupa Dani escúchame a mí yo tengo más te puedo asegurar que tengo más tiempo que esa persona no sé quién es pero espiritualmente te puedo decir que yo tengo más tiempo que esa persona y estoy más consagrado que esa persona fíjate lo siguiente uno como religioso no puede decirle a alguien te veo que a los 25 años vas a tener esto yo le digo siempre caramba mira no puedes montarte en una moto porque si te montas en una moto yo te veo algo difícil le estoy lanzando la perla mira te veo algo malo no te montes ¿me explico? pero es irresponsable yo como la cual como una persona mayor como un sacerdote mayor decirle a una persona que tal fecha se va a ir eso no se debe porque para eso me preparé en el espiritismo en esto en esto en esto y tengo muchos años muchos años muchos años igual que Nelson tenemos mucho igual que Maylin igual que mi hija igual que mi hijo muchos años en esto y te voy a decir él es buen hijo y eso lo salva a él lo que te digo es retírate vete de ese lugar eso te pasa a ti por ir a cualquier lugar no vayas más nunca a ese lugar y te digo a él lo salva que es una buena persona pero hizo el pacto aquí habla el pacto entre la vida y la muerte pero habla el pacto entre la vida y la muerte pero yo no soy quien para decirle a él tal año te vas a ir ahora que va a ser él aquí yo Hermes Ramírez voy a la playa a la orilla del mar se abre un hueco a la orilla del mar se entierra hasta aquí se colocan 33 velas alrededor de él se hace la ceremonia aquí en la cabeza ¿verdad? después que se hace la ceremonia en la cabeza se saca se saca la arena se para en el hueco se le rompe toda la ropa se cambia sale se viste con ropa blanca y sale con dos velas blancas ¿para qué? para dejar atrás el pasado la ropa esa que él sacó se entierra esa ropa se deja y lo digo para que todo el mundo lo haga para que todo el mundo sepa defenderse pero esto no se hace y te digo como religioso como espiritualista nuestro deber es ayudar en la salvación de la humanidad tú me estás diciendo tú, tú, tú me estás diciendo Dafne que a él le dijeron que se iba a morir a los 27 años a los 28 años no sé y por eso te dije sin saber te dije te lo dije un palero un santero un babalado mira te lo dije un babalado nuestro deber como sacerdotes como padres de la sabiduría yo soy sacerdote padre de la sabiduría como sacerdote padre de la sabiduría orientar ayudar apoyar respaldar para que tu vida sea lo más positivo no Betty olvídate de eso no se va a lavar la cabeza con jabón de coco eso es mentira ahí no va eso Betty te ponga a inventar ahí no va eso ahí no va jabón de coco no venga a decir que le vas a lavar la cabeza para hacerle santo con jabón de coco eso no tiene que ver con eso bueno Dafne dile a tu esposo y a ti que tengan paciencia ustedes están en donde a una cosa para no seguir dando tanta laraca aquí tanto hablar cosas vida tuya personal tú tienes un número telefónico ni te voy a consultar ni te voy a cobrar la consulta ni mi intención es hacerte santo ni tampoco mi intención es hacerle ifa a tu marido no es mi intención ¿me explico? mi intención es darte una luz para que hagan las cosas bien y retírate y más nunca pises esa casa más nunca más nunca pises esa casa el teléfono es más uno siete ocho seis nueve seis uno cinco dos ocho seis ahí te va a llegar un mensaje simultáneo directo automático que te dice mira hola la consulta vale tanto no le hagas caso a eso eso lo revisa Adriana dice hola yo soy Dafne al yo terminar voy a hablar contigo en un minuto ni te voy a cobrar ni te voy a hacer nada ni te voy a hacer nada de eso primero que no te puedo hacer santo ni mi familia tampoco pero voy a decir lo que tienes que hacer retírate de eso yo cancelo disuelvo destruyo cualquier daño brujería maleficio que puedan haber hecho en ti que puedan haber hecho a tu marido y que puedan tratar de haber destruido la vida de ustedes que Dios te bendiga yo en el nombre del todopoderoso nombre mi ángel de la guarda nombre de mi padre desato desato separo resquebrajo cualquier daño que te hayan hecho ayer hoy y que te hagan en el futuro Dios te bendiga vamos con Aries vamos con Aries señoras y señores y luego las consultas personales vean bien donde se mete vean bien donde se mete por eso que te digo que yo para terminar hay personas que se toman fotos conmigo mi padrino mi padrino no yo no no sé yo no yo le abrí mucho las puertas de mi casa a mucha gente y cuando descubrí lo mejor que he hecho en mi vida es estar en Estados Unidos no sé nada de ninguno solo pocos muy contados pocos que los quiero con mi corazón vean bien donde se meten si no es conmigo búsquese otra persona búsquese otra persona pero vea que le hablen de verdad ojalá yo tuviera un lugar donde tú ustedes puedan ir para que me vean la cara para que me vean trabajando pero todo su tiempo todo su tiempo que Dios me lo bendiga vamos con Aries vamos con Aries vamos con Aries vamos con Aries